Hola, soy Tamela Headstrong y bienvenido al curso del artista. Como cantante, compositora, autora y emprendedora con casi dos décadas de experiencia, he tenido el privilegio de cantar, presentar y vivir experiencias en escenarios alrededor del mundo. Además, fui estudiante de Hyper Island, una reconocida escuela de medios digitales, donde descubrí aún más herramientas útiles para una carrera creativa. Por eso, creé el curso del artista. El curso del artista está diseñado para guiarte, calibrar tu camino y para comprender y transformar tus inseguridades. Para que así puedas comenzar o continuar tu carrera creativa y crear una carrera artística de una manera alineada con tus talentos, fortalezas y tu razón de crear. Gracias a mentores, productores y colegas, he aprendido a navegar esta travesía y a comprender lo que quiero, lo que me impulsa y lo que me mantiene conectada con quien soy. Gran parte del éxito va a depender de ti, del esfuerzo que le pongas. Pero yo te ayudaré a tener más claridad, seguridad y herramientas para ser tu mejor yo creativo. Demos de viaje y bienvenido al curso del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!